Si Uzbekistán no juega nada, entonces nosotros qué estamos haciendo, ese es el problema, ese es el problema. O sea, a mí me preocupa el hecho, a mí me preocupa el hecho de que cuántas selecciones han avanzado en el mundo desde que las hemos enfrentado. Croacia en el Mundial del 2014, nosotros la eliminamos en fase de grupos y ahorita dos mundiales ya llegando a instancias finales. Una final y terceros lugares, o bueno, que era, si no. La selección francesa cuando tuvo su caída en el Mundial del 2010, me parece, el de Sudáfrica. Pasa por esa crisis, se levanta un campeonato del mundo y una final del mundo, nosotros empinados. Selecciones como Marruecos, selecciones como Ecuador, que han evolucionado mucho. Y nosotros seguimos en la misma línea, selecciones como Japón. Y nosotros en lugar de ir para adelante hemos ido para atrás, para atrás, para atrás. No te vayas tan lejos, nuestros vecinos, Canadá y Estados Unidos, han ido evolucionando increíblemente, acortaron las distancias y nos superaron. ¿Por qué? Porque nosotros no evolucionamos, porque nosotros nos quedamos donde mismo e inclusive nos quedamos más atrás. O sea, todo el fútbol ha evolucionado, menos el de México. Menos el de México. Hay una que otra selección también que podrá ser que está pasando por una al momento. Por ejemplo, la selección Alemania. Puede ser. Pero hay un icono en esa selección alemana. Tienen mucho mejor selección que la selección mexicana. La selección mexicana está estancada. Y si no lo queremos ver, si no queremos empezar a abrir los ojos de que no generamos futbolistas, de que no generamos competitividad en nuestra liga, que no generamos la suficiente, ¿cómo lo puedo decir? El nivel futbolístico que se requiere para competir en el mundo. Olvídate de la Liga MX para competir en el mundo, porque al final de cuentas es lo que va a hacer la selección mexicana, competir contra las distintas selecciones del mundo. Si no podemos evolucionar, si no hemos podido progresar en ese aspecto, en ese rubro, pues no esperemos cambios. O sea, no esperemos que se vaya a resolver esto. ¿De dónde vamos a sacar a los futbolistas que requerimos para hacer esta competencia más alta? ¿De dónde? Si en nuestra liga no hay. No surgen. ¿De dónde vamos a sacar esa exigencia futbolística si no hay exigencia futbolística en nuestra liga? Si tenemos 15 fechas, 16 fechas de nuestra liga en el fútbol mexicano, ¿qué sirven para nada? Porque hubo un repechaje de todos los tiempos, no hubo un descenso, así que el que no entraba al repechaje y al final quedaba en último, no descendía, no hay un cociente. Si lo único que importa es la liguilla y no importa en qué lugar entres, tienes todas las mismas posibilidades de ganar que quedó primero durante todo el torneo. O sea, nos estamos quedando muy atrás, muy atrás. Y lo más preocupante es que somos anfitriones de algo en este mundial y yo no veo de dónde vaya a sacar México lo necesario en cuanto a calidad de futbolistas para poder pelear como se esperaría de un anfitrión en un mundial. Canadá lo tiene, Estados Unidos lo tiene, México no lo tiene. México tiene en Santi, un jugador que probablemente pueda hacer algo. Edson Álvarez, otro de esos jugadores. Quizás en el mismo Raúl Jiménez que ahorita está jugando en el Fulham, en una liga como la Premier. Pero de ahí en fuera, hermano. Muy poco, ¿eh? Quizás podría sumarle a Johan. Pero el resto de jugadores que juegan en nuestra Liga MX, ¿qué exigencia tienen? ¿Qué nivel de competencia tienen? En una liga que premia la mediocridad, donde no hay una competencia cerrada, donde la exigencia surge a partir de la liguilla, donde la exigencia es más para los entrenadores, para los directores técnicos de que logren los campeonatos inmediatamente que para los jugadores de que den resultados. Donde esa misma exigencia que presiona a los entrenadores a conseguir resultados inmediatos, provoca el hecho de que ellos no quieran arriesgarse a buscar jugadores en sus divisiones inferiores. Y ahora, no hay descenso. No hay una liga de ascenso. ¿Dónde van a tener oportunidad estos jóvenes si no es en la primera división y no tienen a otro lado donde voltear? Ahora, sobrevalorar al jugador que llegaste a ser. Sobrevalorarlo, no me refiero en cuanto a calidad, porque ya desolvídate, en cuanto a precio, en cuanto a coste. Ponerles tan altos precios a los jugadores mexicanos, que ni siquiera te hablo de cracks, te hablo de los jugadores mexicanos que medianamente se logran consolidar en nuestra liga. Si a ellos ya les damos un valor muy alto. Gente me decía, no, que Kevin Álvarez se va a ir a Europa. ¿Cómo? Si cuesta lo que cuesta. ¿Y tú crees que viendo este partido contra Uzbekistán alguien va a venir a voltear por Kevin Álvarez y va a decir, ah, huevo, me lo llevo? ¿Por cuánto? ¿12 millones de dólares? Ah, Simón. Ahí están todos esos errores. Pero bueno, ya va a empezar el segundo tiempo, mi gente. Ya me metí esta reflexión, perdón, pero es que sí me desesperé, hijos de su chingada madre. Se fue Orbelín Pinada, entró Jordi Cortizo. Y entró Gallardo por... ¿Quién entró Gallardo? Por... Por Angulo, ¿no? Montes, es verdad, Montes también, un jugador de otras... Yo digo que les andaba dando chance para meterles unos 10 goles en el segundo tiempo a los Uzbecos, no, hombre, güey. Tantos idiomas y decidiste hablar factos, hermano. Yo aquí no sé hablar de otra manera, güey. A ver, Cortizo, regálame algo, Cortizo. Bien. Vamos a ver. Mira, Kevin. Gallardo. Venga, huerta, güey. Siguen muy desconectados los circuitos, eh. O sea... Mira, ya ves, Luis García comparte conmigo el análisis, güey. Tienen la pelota, pero no se les ve claridad, güey. O sea, se ven más presionados que otra cosa. A ver, Edson. ¡Ah, qué buena! ¡Buena, buena, buena! ¿O fue Cortizo? No fue Edson, ¿no? Ya no veo, anda. Estoy ciego. Ah, no fue Kevin. Buen centro, buena jugada de Kevin. ¿Le gustaron los cambios o qué hubiera cambiado usted, Inge? Me gustó el cambio de Cortizo. Cortizo no vi por quién entró. ¿Por quién entró, anda? A ver. Fue Gallardo por Angulo y Cortizo por Orbelín. Me parece bien. Aunque yo también hubiera sacado a Charlie, güey. Pero está bien. Yo me voy a mi partido de fút, Inge. Me voy a desquitar con goles a la bro. Yo también al rato me voy a mi partido de fút, así que todo tranqui. No.